He tenido el último, la última vez que lo vi fue el domingo pasado, yo estuve con él tanto el sábado como el domingo, que son los días de visita que me permiten. Ayer estuvo su madre con él, a Lilian no le permitieron ingresar porque está cumpliendo un castigo, como ustedes bien saben, por haber introducido a algunos periodistas, un fotógrafo especialmente. Pero lo que sí les puedo comunicar, que me dijo mi esposa, su madre, es que lo había encontrado en un estado tal de energía y de convencimiento que era realmente impresionante. El hecho de él haberse dado cuenta de que para movilizarlo a él de la cárcel hasta el Palacio de Justicia hayan tenido que tomar tantas precauciones, quiere decir que lo que él ha dicho siempre, dice, me tienen miedo, lamentablemente, me tienen miedo, le tienen miedo a sus palabras, le tienen miedo a sus ideas, le tienen miedo a eso que él ha llamado la conciencia de él, le tienen miedo a que él sea la llama que despierta en los venezolanos, la necesidad de volver otra vez a exigir lo que todos queremos, una democracia verdaderamente válida, que tengan la justicia para todos por igual, que me parece indigno de verdad que a tres días de celebrar el Día de la Madre le hayan hecho eso a tantas familias venezolanas. Ustedes se imaginan que hay más de 500 familias venezolanas hoy que están llorando porque no tienen a sus hijos en sus casas y no van a tener cómo celebrar el Día de la Madre. A mí me parece que aquí existe una manía de molestar y mortificar a la población que no tiene ningún sentido y lo único que exige la gente es cuando se les dice que queremos paz, es porque verdaderamente queremos paz, pero no puede haber paz cuando tú estás dándole golpes a la gente. ¡Claro!